Guajira para este cuervo Contéste, me dio a Fidel una pregunta bien loca ¿Por qué acá se uniformó e hizo acá charar a la trampa? Esa pregunta es un tígito, te la voy a contestar Aunque entender ese tipo no sea fácil de explicar Él se pone su disfraze porque se siente boquear Y haciendo agachar la tropa es como los va a humillar A mí me gusta el comando que se deje respetar Le están diciendo a la gente que ellos se dejan fregar Esos son buenos ejemplos que debemos inculcar Para acabar con la patria hasta hacer la ruina ¡Fred es por tu ingle de varón! ¡Tío Fidel! Guajira para este cuervo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!